Desde la Fundación Aquae me pidieron que hablara del comportamiento del agua en microgravedad. Por supuesto, la presencia o ausencia de gravedad no afecta a las leyes químicas y físicas que gobiernan el agua. Estemos en la superficie de la Tierra o flotando en el espacio, mientras estemos a una atmósfera de presión, el agua se evaporará a 100 grados tercios y se congelará a cero. Por otro lado, la densidad, la viscosidad o las propiedades ópticas del agua no cambian en función del campo gravitatorio en que se midan. Pero aunque estas propiedades del agua no cambien, sí cambia la manera en que se mueve o se comporta el agua cuando desaparece la gravedad, y cambia lo suficiente como para parecernos antiintuitiva. Como decía la banda estadounidense OKGO allá por 2014, la gravedad no es más que un hábito. Y bueno, ya, la gravedad realmente no es un hábito, no depende de que haya humanos habituados a ella, pero nuestra manera de responder ante ella sí es un hábito, como muestran los astronautas de la Estación Espacial Internacional o como muestraba Tom Scott en un vídeo suyo. Empecemos por el comportamiento más simple, caer. ¿Qué pasa cuando abres un grifo o vacías una botella o una bolsa llena de agua? En la Tierra ese agua simplemente cae, pero sin gravedad el agua no tiene una dirección hacia la que caer, por lo que se queda ahí, flotando. Y mientras flota, adquiere esta forma esférica gracias a su tensión superficial. La misma tensión superficial que hace que las gotas queden pegadas a un cristal, conservando cierta redondez. El principio físico causante de que esta gran gota de agua se estabilice con una forma esférica es el mismo que le da su forma esférica a los planetas, estrellas y cualquier astro con suficiente masa. Es decir, el agua en ausencia de gravedad forma esferas porque esa es la configuración de menor energía potencial posible. Para el agua, a esta escala, las fuerzas intermoleculares son suficientes como para darle forma esférica, mientras que para las rocas que forman planetas corrientes, planetas enanos y asteroides, hace falta muchísima masa capaz de crear campos gravitatorios suficientemente intensos como para darle al conjunto esa forma esférica o aproximadamente esférica. Por supuesto, no solo el agua u otros líquidos de propiedades similares mostrarán este comportamiento. Una llama también tendrá una forma esférica en ausencia de gravedad, aunque el porqué es diferente en este caso. Cuando encendemos una vela o una cerilla en la Tierra con gravedad, el aire que rodea la llama se calienta, se expande y por tanto baja su densidad. Entonces el aire que rodea ese aire caliente, al ser más denso, lo empuja hacia arriba y esta pequeña corriente de aire ascendente da a la llama su forma característica. Pero en ausencia de gravedad, ese aire caliente no viajará hacia arriba, sino que simplemente se expandirá y desplazará en todas direcciones, dejando a la llama con una forma esférica. Ahora que entendemos cómo se comporta el agua en ausencia de gravedad, podemos jugar un poquito con ella. Por ejemplo, veamos qué ocurre si metemos en nuestra bola de agua una pastilla efervescente. En la Tierra la pastilla se iría al fondo, empezaría a reaccionar y las burbujas irían saliendo hasta la superficie del agua. En este caso, otra vez, esto no es así. La pastilla se va deshaciendo y las burbujas van llenando la esfera de agua, haciéndola crecer y en ocasiones las que llegan a la superficie explotando y escapando. Otro comportamiento curioso es el que nos muestra el exastronauta canadiense Chris Hadfield en el siguiente vídeo. Aquí lo que hace básicamente es empapar una toallita con agua y más tarde la escurre para comprobar qué le sucede al agua que mojaba la toallita. El agua es capaz de mojar y empapar esta toallita y la tela en general, pero no el plástico, porque estos tejidos tienen burbujas o paquetes de aire entre sus fibras. Cuando mojamos, por tanto, un trozo de tela, lo que estamos haciendo es sustituir esas bolsitas de aire por agua. Por tanto, al retorcer el tejido de la toallita, los paquetes de aire que quedaban entre sus fibras, que ahora estarán llenos de agua, se van apretujando entre sí al juntarse las fibras. Entonces, el agua que los llenaba no tiene más remedio que salir hacia el exterior y quedarse rodeando la toallita. En la superficie terrestre, este agua acabaría cayendo al suelo por efecto de la gravedad, pero en la Estación Espacial Internacional, que es donde se hizo este experimento, el agua se queda pegada a la toallita por efecto de la misma tensión superficial que le daba forma esférica. Si estrujamos la toallita lo suficiente, este agua llega incluso a rodear las manos del astronauta, quedando pegada hasta que sacuda las manos o hasta que las seque con otra toalla o con algún tipo de aspirador. Como probablemente te estés imaginando, manejar agua en ausencia de gravedad puede llegar a ser bastante complicado y engorroso. Tareas tan simples y cotidianas como beber, ir al baño o ducharse se vuelven hazañas. Además, teniendo en cuenta que el hábitat de un astronauta es una nave espacial llena de circuitos y aparatos carísimos y en ocasiones vitales para su supervivencia, tener agua flotando por todas partes nunca es buena idea. Por suerte, los equipos detrás de la Estación Espacial Internacional han pensado en todo esto y los y las astronautas se duchan usando toallitas húmedas, utilizan un sistema de succión a la hora de hacer sus necesidades y siempre beben agua de bolsas como estas. Por último, decir que aunque aquí me haya limitado a hablar del agua, la microgravedad también nos ha hecho descubrir o poner de manifiesto comportamientos muy interesantes de otros cuerpos o de otros líquidos, como la miel. Pero eso es un tema para otro vídeo.